Agradezco la posibilidad de estar ante ustedes para poder contar, explicar, evacuar cualquier duda que hubiere sobre el funcionamiento del sistema educativo de la provincia. Ahora traigo la voz y en mis palabras están las del sistema educativo de la provincia de Tucumán, tanto de la familia docente como también de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública, que hacen posible, a veces desde una oficina, a veces desde un lugar que no vemos, que en el aula haya clases. Llego también a este recinto con la alegría compartida por la sociedad de que mientras nosotros estamos aquí en la provincia de Tucumán, hay clases gracias a la presencialidad cuidada. Desde que comenzó nuestra gestión, junto con el acompañamiento en el territorio, hemos procurado asegurar inmediatez y resolución de las problemáticas y desafíos planteados en el día a día de los establecimientos. El presupuesto educativo, con origen en fondos nacionales, ha sufrido un deterioro sostenido durante el periodo de la presidencia de Mauricio Macri, que se profundizó en su último año de gestión, llegando a un desfinanciamiento en términos reales del 44,53%. Esto surge considerando los montos que efectivamente se asignaron al presupuesto 2019, con lo que se tendrían que haber asignado si los mismos hubieran sido indexados, teniendo en cuenta la inflación del año inmediato anterior. Con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia y de Cristina Fernández a la vicepresidencia, comienza un proceso de reorganización de aquel desmantelado Ministerio de Educación con el que se encontró. Con programas de inclusión social erosionados, deudas en programas como el FINES, certificados de obras, entre otros, ha retornado la inversión educativa en la Argentina y se están poniendo las cosas en su lugar. Asimismo, se desestimaron durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri, proyectos de gran necesidad e impacto para la comunidad educativa en nuestra provincia, en pos de dar lugar a la construcción de jardines de infantes correspondientes, para garantizar el acceso a la educación a partir de los tres años. Me refiero al programa 3.000 Jardines. Inmediatamente, casi, a la asunción y puesta en función el nuevo gobierno, hemos tenido que enfrentar, todos y todas, yo y cada uno de ustedes, cada una de ustedes, en el ámbito laboral, en la casa, en los afectos, la más dramática crisis sanitaria que haya vivido la humanidad en el pasado reciente y del que tengamos memoria. Gracias. 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 Gracias.